Música Durante Consejo Ordinario de Seguridad adelantado por la Alcaldía de Pasto, la Policía Metropolitana rindió informes sobre la seguridad en el municipio y se abordaron temas relacionados con la protección de la vida a líderes y lideresas y la circulación de un panfleto en contra de periodistas de la ciudad. En el contexto general presentamos unas cifras favorables en todos los delitos de impacto, solamente tenemos un leve incremento relacionado con el delito del homicidio, lo cual obviamente es un factor de preocupación por parte de nosotros. Estamos manejando en este momento unas cifras, digamos, con relación a los otros municipios capitales, unas cifras favorables. El 59% de los homicidios y más del 90% del tema de las lesiones personales está relacionado con el tema de la intolerancia. El tema de las riñas, todo eso asociado con el consumo de estupefacientes y el consumo de alcohol. Es un llamado también a la ciudadanía precisamente para que los problemas, las fiestas, las celebraciones, pues no terminen en esas tragedias que tristemente estamos viendo, especialmente los fines de semana. En el desarrollo del encuentro, la Administración Municipal renovó su compromiso para seguir trabajando sobre las causas que inciden en la mayoría de hechos delictivos en el municipio, con el fin de reducir las cifras de delincuencia en pasto. Conocemos del panfleto, estamos en este momento, o se está en este momento por parte de las autoridades verificando la autenticidad del mismo. En el Consejo de Seguridad solicitamos, se nos corrobore o se nos confirme por parte de Fiscalía cuál de ellas habían presentado denuncia, puesto que una vez se presente la denuncia se puede activar todas las rutas de prevención y protección. Total solidaridad con nuestros periodistas, total solidaridad con la libre expresión y pues desde la Administración Municipal se hará lo pertinente con el fin de que estas situaciones no ocurran.